Seguimos con más Restos de Hornos y nuevamente, nuevamente tenemos el agrado, el agrado de compartir un rato, un rato y un grato momento con Verónica Guadabertea, ella, bueno, directora, trabajadora del arte, de las artes escénicas aquí en Córdoba, y bueno, y esta vez vamos a hablar de dos cosas muy particulares, pero primero le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, la verdad muy contenta de estar acá. Contame, Vero, este taller que veníamos hablando fuera del aire, que vienen pensando, ¿con quién? Es un taller que se llama Escrituras del Cuerpo, taller de dramaturgia de actuación y de dirección, y es un taller que lo estamos armando, pensando, así día a día, paso a paso, con Verónica Manzoni, que es una amiga y colega en Mendoza, actriz, directora, dramaturga, investigadora, bueno, artista de las artes escénicas en Mendoza, que nos conocimos en alguna instancia de festival, congreso, encuentro de directoras, y nos encontramos permanentemente, y siempre, bueno, encontramos muchos puntos de inquietud en común, entonces nos inventamos esta excusa de este taller para compartir más tiempo juntas, ahora que, bueno, estos dispositivos virtuales nos ayudan, y para compartirlo también, porque las dos hemos estado en procesos de investigación y de escritura, hemos leído mucho y sistematizado mucha información, y llegó el momento de compartirlo a otras hacedoras que tengan ganas de curiosear, jugar, digo, más allá de que nazca de investigaciones, tiene como un condimento muy lúdico y muy provocador lo que armamos, porque también después de un chapuzón en lo académico nos daban ganas del chapuzón en el barro de la escena. Qué bueno empezar algo con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo, primero, desde el compartir de ustedes, de como nos decías, de esto de conocerse, de decir, ay, qué bueno empezar a hacer esto, luego empezar a trabajar ahí, que esté vuelta las ideas en la cabeza, y después, como me habías dicho, creo que ya me lo dijiste fuera de ahí también, sí, esta cuestión de, bueno, ahora que ya terminaste, quiero hacer un taller con vos y que ella no haya dudado para agarrar viaje en este vuelo teatral. Bueno, contame en esta duración que es todos los jueves, ¿no? ¿Me habías dicho? Empieza el primer jueves de septiembre, y por ocho encuentros, que son jueves de septiembre a octubre, vamos a estar compartiendo unos encuentros de unas dos horas y media, tres horas, según cómo se vaya extendiendo, son encuentros virtuales, y en donde vamos a trabajar la escritura escénica, desde un lugar que a nosotras nos resulta interesante, que es, digamos, alejada de la creencia inicial que se tiene, que las artes escénicas se escriben, bueno, en un papel y luego se va a un ensayo, o que uno se encuentra con un texto escrito en algún momento y con eso va a ensayar, sino como una escritura que surge del trabajo corporal y de las personas que están trabajando ahí, bueno, cómo a partir de esa relación que sucede entre la actuación y la dirección y, bueno, y lo propio de cada quien, emergen dramaturgias que son propias y que, bueno, como te comentaba antes de que estar en aire, que de algún modo identificamos las dos como un rasgo constitutivo de las dramaturgias contemporáneas, o de gran parte del teatro contemporáneo, que no es necesariamente escrito a priori, sino que, bueno, que tiene que ver con la dramaturgia escénica y con eso que acontece en los ensayos. Ahí, entonces, se aplica, por ejemplo, el trabajo o un poco tu trayectoria está indudablemente puesta en este taller, ¿no? Me refiero a tu forma de trabajar ahí en la dirección, con lo que haces con las actrices, con los actores, ¿no? Tal cual, digamos, tiene mucho que ver con nuestros modos de trabajar y, bueno, que tiene que ver también con un interés, que puedo decir que es de las dos, pero, bueno, en este momento hablo primeramente por mí, después falta que me diga que estoy diciendo cualquier cosa, pero que es como un interés en lo humano y que es algo con lo que resueno mucho cuando veo cine o leo literatura y hay una fuerte tendencia a lo autoficcional. De hecho, el taller trabaja, digamos, con algunos rasgos de la autoficción, porque también entendemos que casi que no se puede hacer, no se puede crear, sino es partiendo de una misma y, a partir de eso, construir ficción. Obviamente que no es la biografía de una en cada obra, pero yo pienso esto al momento de construir actualidad, parto de quién soy, parto de lo que me pasa y, a partir de esto que me pasa, me vínculo, ya sea con un texto preescrito o con un texto que escribo en la escena, siempre hay un componente muy singular y, vamos a decir, subjetivo al momento de trabajar y que existe la creencia de que el gran artista es aquel que se puede separar totalmente y construir una cosa u otra, y yo diría que el gran artista es el que puede coquetear y salir ileso, como esta cuestión de poder tomar cosas de lo propio y distanciarse, tomar cosas de lo propio y distanciarse, como en un vaivén, porque entiendo que eso le da sentido a lo que uno construye, como de algún modo te vinculas más fuertemente, más potentemente con eso que haces, si algo tuyo está puesto en juego. Es como si apostas, si estás apostando a algo propio y, bueno, vas a querer que eso salga, bueno, acorde a eso. Entonces, por eso también entiendo y que este taller se ancla en, bueno, en mi práctica, en mis lecturas, en mi actividad docente, pero viene enfocada hacia esto, a ver cómo construimos dramaturgia en esta relación entre quien actúa y quien dirige y entendiendo que siempre está atravesado por algunos aspectos de lo personal, digamos, como sin volverse un taller terapéutico, ¿no? Porque por ahí tomamos algún aspecto de algo que me pasó y no analizamos, digamos, las implicancias psicológicas que puede tener para cada quien, sino ver cómo eso es escenificable, cómo eso aparece en la escena. Y después, bueno, el proceso de cada quien de cómo se reconcilia con la propia vida. Hay un dramaturgo que a mí me gusta mucho que se llama Sergio Blanco, que él tiene un texto de autoficción y él, que es como, sí, como una especie de reflexión teórica, y él dice que, bueno, que la autoficción lo que logra es transformar el trauma en trama. Y enfoque en eso, ¿no? En, bueno, como, en cómo esto se transforma en trama, en cómo lo tramo, cómo lo mezclo, con qué lo relaciono, con qué lo asocio, cómo co-construyo con esto. Interesantísimo esto que nos compartís. Ahora quiero saber si a los talleristas los van a hacer escribir, los van a hacer ejercitar ahí un rato a la lapicera, el lápiz, el teclado. Van a suceder ejercicios de todo tipo, por un lado. Algunos van a ser, sí, de escritura, teclado o mano. Sucede algo muy interesante en esta como erótica del papel o de tener que escribir a papel o el tiki-tiki-tiki de la compu. Según el dispositivo, generan distintos modos de escritura. Entonces, vamos a jugar con eso y también vamos a jugar con poner el cuerpo en escena, con actuar, con dirigir y ver qué pasa, con tener un par de disparadores e improvisar una actuación de la que fluyan textos que después reescribiremos y veremos, digamos, pero entendiendo eso que la escritura es desde el cuerpo. Obviamente que es un cuerpo el que usa una computadora o un papel y lápiz, pero también es un cuerpo el que improvisa y empieza a hablar y construyen eso o empieza a moverse y construyen eso. Entonces hay, bueno, van a ser distintos juegos y ejercicios donde vamos a enfocarnos y encarar toda esta situación. ¿A dónde se puede inscribir la gente, Vero? Bueno, pueden mandarnos un correo, pueden buscarme a mí por mis redes en Facebook y en Instagram. Estoy como Vero Aguadaverter y ahí van a encontrar flyers. De todos modos, te comparto el flyer para que lo puedas compartir en tus redes. Y, bueno, nos mandan ahí un mensaje, un mail, un mensaje y ya empezamos a organizar bien eso. A mí me interesa mucho esto que ya empieza a pasar con las personas que ya se han inscripto y las personas que preguntan que, bueno, se han inscripto personas que yo admiro y que siento pares. Y pienso eso, ¿no? Como un espacio, digo, más allá de los distintos recorridos de quienes estén, nosotros apostamos a una construcción de, bueno, del conocimiento y del saber colaborativa. Entonces, nosotras con mucha humildad compartimos unos ejercicios y después el taller lo construyen quienes participan. Del mismo modo que una obra de teatro no es la idea de alguien, sino que es, bueno, esta relación entre quienes estamos participando. Excelente, entonces. Contame qué va a pasar este domingo. Este domingo vamos a hacer función nuevamente de una obra que yo quiero mucho, que se llama Pipi y sus Argonautas. Es mi primer espectáculo para las infancias, en el que estoy en la dirección, ya he estado actuando en otros, pero hace 10 años que dirijo y es la primera vez que trabajo con un espectáculo para las infancias. Que es una obra, bueno, a mí me resulta muy bonita porque es una obra de aventura en el que los personajes que son Pipi, Tommy y Annika se embarcan en fantasías y que finalmente el recorrido tiene que ver con amigarse con los propios miedos, ¿no? Hay algo ahí de aceptar los miedos y poder desde ahí ir hacia adelante, lejos de la idea de que, bueno, de que el miedo hay que desterrarlo. Es ver cómo vivimos con esos temores. Entonces, bueno, ellos se embarcan, toman los mitos de la antigua Grecia y se embarcan en la historia de Jasón y los Argonautas y Medea y entonces van personificando a los distintos personajes del mito buscando el vellocino de oro, que es la piel de una oveja muy mágica. Y bueno, pero en el medio de todo eso aparecen esas dos problemáticas. Por un lado el miedo, del que ya hablé, y por otro lado la importancia de compartir y de apoyarse grupalmente en las aventuras. Verás que siempre estoy hablando de lo mismo, ¿no? Pero que en algún punto creo que lo que me preocupa en la producción como metodología me preocupa también en la práctica porque creo eso, que como sociedad cada vez tenemos que animarnos más a enfrentar miedos, animarnos más a compartir, a construir con un otro, a tomar lo que el otro propone, aunque no siempre me guste, bueno, a ir a la aventura y amigarse con eso que cada uno es, también, digamos, como esta cuestión de la autoficción, que para mí tiene en gran parte esto como aceptarse a una misma y compartirlo, entendiendo que una misma no es de una vez y para siempre, sino que está siendo, que va cambiando según con quién te vinculás, con quién trabajás, bueno, con quién te juntás a jugar, los niños, las niñas. Entonces, bueno, un poco eso atraviesa lo que en este momento me está preocupando o me está provocando para la creación. Estima Verónica, contanos entonces a dónde vamos a ver a Pipi y sus Argonautas. Pipi y sus Argonautas es mañana, domingo 29 de agosto, a las 18 horas en Teatro de Ciudad de las Artes. Todavía quedan entradas, así que pueden entrar ahí a autoentrada y las pueden comprar ahí o ir a la boletería del teatro. Son obras con protocolo, con mucho cuidado, la capacidad de la sala. Es una sala enorme y preciosa, pero que tiene la capacidad restringida para poder tener todos los cuidados necesarios y que ir al teatro sea una linda aventura y una aventura cuidada también para toda la familia. Verónica Aguada Bertea, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Siempre es un placer estar y compartir este espacio. ¡Gracias!